de Chile. ...intelectuales y académicos chilenos que vinieron a darnos a nosotros y a nuestras universidades la posibilidad de poder enriquecer el conocimiento y junto con ellos nuestra relación en años difíciles para Chile, en donde México estuvo presente. ¿Cómo no hacerlo también si nosotros hemos observado la manera como ustedes, señor presidente, el pueblo chileno, sus organizaciones políticas han logrado transformar a su país en un corto lapso de tiempo, haciéndola una economía sumamente fuerte, pero también una democracia sumamente sólida. Que esta es una tarea que en México venimos trabajando también desde hace tiempo. Miramos hacia Chile por razones de amistad, de simpatía, de hermandad, de cultura y de interés. De interés por ver cómo ustedes también no se han quedado detenidos, sino constantemente buscan a través de la actualización y el cambio mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno. Bueno, difícilmente alguna entidad de la República como la que aquí nos encontramos representando, ya sea Sinaloa, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, el mismo Distrito Federal, todos tenemos una relación con algún hermano chileno, ya sea porque o habita o vive en esos estados o tenemos una relación de orden económico también con ellos. Yo soy de un estado fronterizo con los Estados Unidos, pero nuestra relación más importante también por ser agroindustrial se encuentra con Chile. Hemos nosotros transformado buena parte del campo sonorense con vocación agrícola, mirando a Chile y la manera como producen vid y algunos otros productos. Es más, intercambiamos comercialmente también buena parte de nuestros propósitos. Pero recibirlo, señor presidente, nos hace recordar también horas, momentos importantes de la vida entre nuestros dos países, que siempre se han visto con el interés de ir caminando juntos en el hemisferio y hacerlo con una gran comunicación interrumpida en algunos momentos de la historia y reanudada posteriormente con gran vigor. recordamos hoy con tristeza incluso la reciente muerte del primer embajador de Chile en México, damos las más sentidas condolencias, pero también recordamos junto con ese evento la manera como tantos funcionarios, presidentes, obviamente embajadores, nos han ayudado a mantener viva o vivo ese interés entre el pueblo chileno y el pueblo mexicano. Yo quisiera seguir hablando con emoción de lo que sentimos nosotros por el gobierno chileno. En lo personal me tocó trabajar en algunas oficinas en donde pudimos resolver temas del exilio chileno. Aquí se encuentran también varios de nuestros amigos que estuvieron presentes, desde el mismo diputado Muñoz Leed o el senador Francisco Labastida, ¿por qué no los embajadores en su momento como Pedro Joaquín Colgo? Pero yo estoy más que convencido que nuestros amigos senadores y diputados y funcionarios que hoy nos acompañan quieren escucharlo a usted, no a mí. Y con gran interés le decimos que, así como ustedes lo están haciendo nosotros aquí también en el Senado, estamos promoviendo una reforma política que nos actualiza, que genere nuevos instrumentos, instrumentos modernos o instrumentos de la democracia moderna que nos acerquen más a poder resolver los problemas con agilidad y con acuerdos. Hay una gran pluralidad en México y hemos buscado mediante sistemas políticos adecuados que esté representada, pero hoy estamos muy interesados también en que esa pluralidad se vaya reflejando con mayor facilidad en acuerdos que nos permitan generar crecimiento económico, empleo y resolver algunos problemas como el de la seguridad pública que algunas zonas de México hoy viven. Pero que haciéndolo con interés, con atención, con inteligencia y observando a los mejores, estoy seguro que lo haremos con mayor velocidad. Sea usted bienvenido, señor presidente, y le rogaríamos pudiera dirigirnos un mensaje.